Tony ha perdido un duelo frente a su gran rival en el talent culinario, Arnau. Tengo el corazón roto, ha confesado muy triste. Tony ha dicho adiós a las cocinas de Masterchef 9 este martes y lo ha hecho con el corazón roto. El mallorquín ha perdido un durísimo duelo con Arnau, su gran rival en el talent culinario y se ha marchado muy triste. Pero con la mayor deportividad del mundo, Arnau ha sido mejor, hay que felicitarle y asumir el fallo. Tengo el corazón roto, quería esa chaquetilla, llegar lejos y hay que asumirlo desde ya que estoy fuera, ha dicho Tony muy triste al despedirse. Me da mucha pena, lo digo yo pero en realidad lo pensamos los tres, le ha dicho Pepe Rodríguez. Ganar a Tony es quitarme el rival más fuerte que tengo pero también la motivación de ir persiguiéndole, es un sentimiento agridulce, ha dicho Arnau tras subir a la galería y seguir compitiendo en el concurso. Tony ha dejado destrozados a sus compañeros pero también a las redes sociales. Muy emprendedor y luchador Tony se ganó a los fans de Masterchef 9 desde el primer día por su historia personal y trayectoria.